El fascismo es un régimen de la mentira, señoría, y el fascismo es lo que utilizan las clases dirigentes cuando están perdiendo privilegios y no les queda otro remedio que utilizar estas herramientas políticas para enfrentarse a esa pérdida de privilegios. Y, por tanto, el uso de la mentira, desmontar el uso de la mentira, es una tarea profundamente democrática que tiene que ser llevada a cabo en una comisión como esta. Y ustedes, señorías, reiteradamente, y muchas veces acompañados por sus compañeros de comparsa, que son el Partido Popular, se dedican a emitir bulos, mentiras. Las políticas de igualdad no sirven para nada. Esto es una cosa que habitualmente yo escucho en esta comisión cuando venga a comparecer y venga quien venga a comparecer. Es verdad que esta mentira es especialmente preocupante, este bulo es especialmente preocupante cuando lo hace el Partido Popular, porque el Partido Popular, incluso estando en el Gobierno, ha participado de la elaboración de todos los tratados internacionales que son normas internas de nuestro país y forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como son la CEDAO, como son todo lo que tiene que ver con la Comisión Europea, las directivas, lo que establecen los parlamentos europeos, lo que hizo este propio Parlamento, lo que ha hecho también el Senado, todo nuestro ordenamiento jurídico. Y todo ello que habla de la necesidad de las políticas de igualdad. La propia Constitución española, señorías, habla de la necesidad de las políticas de igualdad. Y ustedes, permanentemente, se quedan tan panchas cuando dicen que las políticas de igualdad no sirven para nada, son inútiles. Bulo, es una mentira. Ustedes dicen que no trabajamos la comparsa y ustedes dicen que no trabajamos. No trabajamos, no hacemos nada. Somos unas inútiles, unas incapaces, no trabajamos. El Ministerio de Igualdad no hace nada, no trabaja. Lo vuelvo a decir, es un bulo. Y esto es una auténtica fantasía. El Ministerio de Igualdad, hace dos años y medio, lleva hecho tres leyes orgánicas. Tres leyes orgánicas. La Ley Orgánica 10.2022 de 7 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual. El Proyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI. El Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2.2010 del 13 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Un Real Decreto de Ley de 12.2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Doce reales decretos. No se los voy a leer, por no aburrirles. Todo ello sin contar otras exposiciones a rango reglamentario y acuerdos de Consejo de Ministros. Planes y estrategias. En dos años y medio. ¿Saben cuántas cosas hizo el Partido Popular la comparsa de los bulos durante los siete años que estuvo en el Gobierno en materia de igualdad? Una norma. Otro bulo que es maravilloso. El Ministerio de Igualdad se gasta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Nos gastamos muchísimo dinero. Quiero que sepa que somos uno de los ministerios menos financiados. Como lo dijo el otro día mi querida ministra, esto no son clases particulares, así que léase usted los presupuestos generales del Estado. Dijeron que era una barbaridad. Una barbaridad que en cuatro años nos fuéramos a gastar 20.000 millones de euros. El desconocimiento es tan profundo que ni siquiera ustedes en su propio bulo incluían la idea de que esto era para cuatro años. O a veces sí, porque total, ¿qué más da? Porque como es un bulo tampoco tiene que tener ningún rigor. ¿Sabe para qué son esos 20.000 millones de euros, señoría? Entre otras cosas para financiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que protejan a las mujeres. Entre otras cosas para pagar los permisos que seguramente usted, si ha sido madre, también los ha utilizado. Para pagar las políticas de educación, esas que usted llama adoctrinamiento. Entonces, yo me pregunto, ¿Vox y la comparsa del bulo del Partido Popular están de verdad en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Están en contra de los permisos por nacimiento? ¿Están en contra de la educación? ¿Están en contra de la sanidad pública? ¿Están en contra de las políticas que en un Estado durante cuatro años van a costar 20.000 millones de euros y que van a proteger a toda la ciudadanía? Hay otro bulo relacionado con el personal del Ministerio de Igualdad que es constante y que también es un problema. Que tiene que ver con que ustedes dicen que nos gastamos demasiado dinero en personal. Este es uno de mis favoritos. ¿Saben cuánto nos gastamos en personal del presupuesto del Ministerio? 0,05. 0,05. Lo digo por si quieren ponerlo la próxima vez que hablen del bulo, en sus réplicas que me leen, independientemente de lo que yo diga. Esto, en personal eventual, en todo el personal público de funcionario del Ministerio, un 2,4. Es un tercio de lo que gasta de media cualquiera de los ministerios del Gobierno de España. Los bulos sobre violencia de género, porque estos son muy extensos también y son muy preocupantes además. Ustedes siguen teniendo el cuajo de decir de vez en cuando que la violencia de género no existe, que en realidad no es tan importante. El señor Gallardo, a ver la semana que viene, qué barbaridad dice. Bueno, estamos entre las desalmadas y que las víctimas de segunda. No sé cuál va a ser la barbaridad que el señor Gallardo pueda decir la semana que viene. Yo creo que hay que reflexionar si verdaderamente nos podemos permitir un vicepresidente de una comunidad autónoma como él diciendo esas barbaridades que son anticonstitucionales. Eso sí que es un discurso de odio, lo que hace el señor Gallardo, contra las mujeres que sufren violencia de género. Pero igualmente, yo les sugeriría que les pasaran algunos datos al señor Gallardo. Yo les puedo dar los del Ministerio de Igualdad, que son 1.164 asesinatos. 1.164 asesinatos para el señor Gallardo. En el 2022 llevamos 34. 47 asesinatos de menores de edad desde que tenemos recuento. Niños y niñas asesinados. Y el señor Gallardo, desalmadas. Además, también 361 huérfanos desde que tenemos recuerdo. Y el señor Gallardo, víctimas de primera, víctimas de segunda. Pero si ustedes no se quieren creer estos datos y quieren seguir con el bulo de que la violencia de género no existe, a lo mejor los datos del Ministerio de Interior les interesan más. Les voy a dar los del Ministerio de Interior. 74.488 mujeres en Biogen a 22 de agosto. ¿Se lo puede comunicar el señor Gallardo, por favor? Que hay 74.000 mujeres en este país que necesitan de protección oficial porque están en riesgo de ser asesinadas. 74.000. ¿Se lo puede comunicar, por favor, al señor Gallardo? Voy a continuar. Odiamos a los hombres. No, señorías. Esto es un bulo. Nadie feminista odia a los hombres. Las feministas, las demócratas, defendemos la igualdad entre los hombres y las mujeres. Lo que queremos señalar es que los delitos contra la libertad sexual y los delitos de malos tratos, los delitos de malos tratos en un 100% y los delitos contra la libertad sexual en un 97%, según los informes de criminalidad, son cometidos por hombres. Y el problema que tenemos es que los hombres no reconocen ninguno de ellos haber sido ni un agresor, ni un violador, ni un maltratador. Entonces, ¿quién? Entonces, ¿quiénes son los agresores? Si estamos diciendo que al año hay 17.000 delitos contra la libertad sexual relacionados con la violación y la penetración, todos en un 97% son cometidos por hombres. Y ningún hombre se atreve a decir, yo he sido un agresor. ¿Dónde están los agresores? Entonces, ¿quiénes son los agresores? Entonces, el discurso problemático, el discurso que es mentira, el discurso que es un bulo, que es falso, es el de ustedes, señorías, porque es el que están vinculando la violencia de género a cierto capricho feminista. No, la violencia de género la cometen agresores. Se han metido ustedes en el jardín del consentimiento, con más bulos. Primero, han alimentado el bulo del contrato sexual, diciendo que la ley de libertad sexual, ¿qué pasa? Ahora va a haber que firmar un contrato para follar. Han alimentado ese tipo de bulos que son ridículos, señoría. O sea, qué poca clase, qué poco rigor, qué poca capacidad de leerse las leyes, qué poca capacidad de estudiarse lo que ustedes mismas han aprobado en esta Cámara, aunque hayan votado en contra. Tienen que respetar la soberanía de esta Cámara. Y se ha aprobado una ley que dice, en el artículo 178.1 del Código Penal, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, con atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. Y usted me dirá, ¿y cómo se prueba la voluntad de la persona? ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba? Otro bulo, señoría, otro bulo. Y esto también es importante para la comparsa del bulo, porque ustedes siguen insistiendo en que defender una definición del consentimiento en el Código Penal invierte la carga de la prueba. Y ustedes deben desconocer cómo funciona la carga de la prueba habitualmente en cualquier procedimiento judicial, porque lo único que estamos haciendo aquí es delimitar dónde está el delito. Delimitar dónde está el delito. Y el consentimiento de la víctima no tiene nada que ver con que haya habido o no motivos por los que probar que ese señor haya sido un agresor. Y, por si usted no me cree a mí, para desmontar su bulo, quiero señalarle lo que ella dice en las sentencias de nuestro país. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ya inició la senda que establecía la reforma del Código Penal de Lalo Giles, concretamente con sus extencias 145-2020 y 147-2020. Y le voy a leer algunas cosas porque es que son impresionantes. Y esto le dice la Sala Segunda del Tribunal Supremo. No lo dice Irene Montero. Sala Segunda del Tribunal Supremo. La libertad de decidir con quién desea mantener una relación sexual es patrimonio de la mujer y no puede ser interpretado subjetivamente por nadie y atribuirse a una decisión de mantener relaciones sexuales con ella, salvo que exista un expreso consentimiento de la víctima para tal fin. ¿Usted cree que la Sala del Tribunal Supremo es también una feminazi? ¿Ustedes también están con el bulo del adoctrinamiento en las escuelas, de la educación sexual, de que la educación sexual no es obligatoria, que si somos pederastas, por defender que tiene que haber nociones básicas de consentimiento en las escuelas? Esto es una barbaridad, señorías. Y lo peor de todo, como le decía en mi primera intervención, es que ustedes desconocen el ordenamiento jurídico del país en el que viven. Porque esto no es una reforma que esté pretendiendo hacer este Gobierno. Es que las leyes de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, ya establecen que la educación en igualdad es obligatoria. Es obligatoria, es que ya lo dice la ley. Que la educación es un derecho constitucional, pero ¿ustedes en qué país viven? Lo dice la ley de violencia de género, lo dice la ley de igualdad del año 2007. Usted se ríe cuando yo hablo de la ley de violencia de género. Porque es que, claro, es que usted vive en el régimen de la mentira, que es el fascismo. Esa es su ideología. Por eso se ríe cuando yo menciono como argumentos el ordenamiento jurídico. Pero hay que ser rigurosa para estar en esta Cámara. Este es un clásico, sobre todo de la comparsa, que dice que le parece una barbaridad absoluta la ley trans. Una barbaridad absoluta, que las personas puedan ir al registro civil y decir las personas que son. Boletín oficial de las Cortes Generales del Estado. 12 de marzo del 2019. Este es un informe de una ponencia que modificaba la ley 3.2007 de la ratificación de la mención registrada del sexo de las personas trans. Ustedes, señorías del Partido Popular, votaron a favor de este dictamen. Están aquí sus votos. Primer artículo de modificación de la 3.2007. Toda persona de nacionalidad española, mayor de 16 años y con capacidad legal suficiente para ello, podrá solicitar la ratificación de la mención registrada del sexo. ¿Qué les ha pasado a usted? ¿Qué le ha pasado a usted? ¿Cómo es posible que del 2019 al 2022 ustedes hayan decidido retirarle el apoyo al colectivo LGTBI? Yo creo que les ha pasado Vox. Les ha pasado Vox. Y que se han convertido en la comparsa del bulo y lo antidemocrático. Y deberían de reflexionar, señorías. Porque entre sus filas también hay gente LGTBI. Que está pasando mucha vergüenza de todo lo que ustedes están haciendo. Y en muchas comunidades autónomas, sus gobiernos apoyan los derechos LGTBI. No me gustaría nada ser homosexual y estar ahora mismo en el Partido Popular. Lo tienen que estar ustedes pasando fatal. Seguimos. Dicen también ustedes que esta ley trans está intentando hormonar a las personas trans. Que queremos adoctrinarles con hormonas. Es falso. Esta ley precisamente lo que quiere hacer es lo contrario. Y ustedes lo pueden leer en todo su articulado. Lo que se está planteando precisamente es desligar la obligación de la hormonación a la necesidad o la posibilidad de poderse cambiar la identidad de género. Precisamente lo que no queremos es que tengan que tomarse hormonas. Y además, señorías, esto, lejos de ser una propuesta del Ministerio de Igualdad, tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias, concretamente de la sentencia del Tribunal Constitucional 99 barra 2019, que ya decía que los menores con suficiente madurez podían acometer el cambio de la identidad de género. Y que España no se estaba tomando en serio el cumplimiento de estos derechos para estas personas. ¿Están ustedes en contra del Tribunal Constitucional también? Dicen ustedes también que estamos planteando, no sé qué normas extrañas para las personas trans que están en el deporte, y bla, 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 y claro, porque no vaya a ser que haya una persona trans que de repente pueda ganar en una competición. Porque nos parece bien lo de la diversidad, salvo que una persona trans pueda ganar en una competición. Bien, lo que plantea la ley que ustedes tienen que debatir mañana en ese debate de totalidad, ya lo está haciendo el COI. Ya lo hace el COI. Ya hace mediciones hormonales. Porque ya sucede que hay mujeres y hombres cis y trans que tienen distintos niveles de hormonas. ¿Qué pasa? ¿Que en el Partido Popular en un box no hay ninguna mujer que tenga la testosterona alta? Pregunto. Es otro bulo afirmar que existe la obligación de cambiar las normas deportivas que ya están a día de hoy establecidas en el COI, señorías. Y ustedes siguen insistiendo en esto y creo que se deberían de tomar más en serio todo lo que establece el COI. Ustedes dicen que cuando hay un hombre que es un agresor y luego va al registro y por el procedimiento que establece la ley 3.2007 cambia su identidad de género, se libra de la cárcel como por arte de magia. No solamente es un bulo, sino que para evitar cualquier tipo de fraude de ley, la ley trans establece en el artículo 41.3 lo siguiente. Quiero leerlo para desmontar su bulo. La ratificación de la medición registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la ley orgánica 1.2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. No sé. O hay una falta de comprensión lectora en el bulo y la comparsa del bulo tremenda, o, si no, claramente no se han leído con detenimiento la ley. Porque ustedes están diciendo que es verdad una cosa, que es mentira, que es un bulo. Es que es mentira. Es que están diciendo que la ley trans dice cosas que no dice. Tienen el cuajo de decir que son los hombres extranjeros y racializados los que cometen más agresiones sexuales. No hay ni un solo dato del Ministerio del Interior que acredite semejante barbaridad racista y xenófoba. No hay ni un solo dato del Ministerio del Interior. Ustedes se han atrevido a decir cosas tan disparatadas en redes sociales como que si la ministra tenía un roles, que si la ministra tenía un bolso de Luis Buitón, que si la ministra era pederasta, que si éramos una chupipandi, que si era un chiringuito, que si nos gastábamos el dinero en tonterías. Es más, ustedes tuvieron la barbaridad de insinuar que las culpables de que hubiera pandemia y COVID-19 éramos el Ministerio de Igualdad. ¿Saben lo que le ha pasado al abogado que planteó esto? Que está en la cárcel, señorías. Muchas gracias.